Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos aquí en la dirección de la Policía Nacional del Departamento de Itapúa, donde vamos a hablar sobre un conflicto que vienen teniendo justamente los distritos de las Colonias Unidas referente a hechos delictivos que están ocurriendo en la zona. La semana pasada se realizó una reunión interinstitucional para justamente tratar estos tipos de hechos y están trabajando en base a planificación para poder erradicar estos hechos que vienen ocurriendo. Nos encontramos en compañía del oficial Carlos Wichichowski, que nos va a comentar justamente cómo es la planificación de estos trabajos que están logrando, las aprensiones de algunos sospechosos y así mismo cómo van a venir trabajando para poder erradicar estos hechos que vienen ocurriendo. Hola oficial, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, buen día, Luca. A usted y la audiencia, efectivamente, se está montando un operativo de trabajo en la zona de las Colonias Unidas en vista de los últimos hechos ocurridos. Ya con resultado positivo, ya se logró la detención del que sería el supuesto autor de un asalto en un local comercial, una farmacia. Así también había dos autores que eran protagonistas de hechos de despojo de pertenencia, con un arma blanca, machete, que el día de ayer, entre la noche y madrugada, también fueron aprehendidos ambos sujetos ya puestos a disposición de la Fiscalía. Y tenemos el apoyo de personal técnico, personal lince, que fueron destinados dos panas en el distrito de Jovenado, entre Obligado, realizando un trabajo preventivo. Así también los personales policiales que están comisionados. Sabemos bien que la dirección de policía tiene personal de prevención y seguridad en las comisarías, y también comisionados en entes públicos. También están siendo utilizados para reforzar la seguridad en esos distritos. Y esa es la forma, por el momento, que estamos trabajando para poder tratar de esclarecer los hechos ocurridos. Y si vuelven a ocurrir, trabajar en eso para aclarar. Asimismo, bueno, lograron la prevención y bueno, resolver algunos de los casos que vinieron sucediendo. Sin embargo, durante el fin de semana, algunos otros hechos de hurto, de robo, también en algunas propiedades. El jefe de seguridad de prevención ciudadana se encuentra allí en el distrito de Bellavista. ¿Puede ser que esto tenga un efecto contagio en los hechos delictivos? ¿Puede ser que vaya mutando? ¿Depende de la zona? Ustedes que tienen la experiencia en los casos. ¿Por qué se dan en un mismo lugar varios hechos continuos? Sí, en este caso, por ejemplo, la mayor cantidad de apoyo de personal policial está focalizado en jovenado y obligado ahora. Y ahora nos enteramos que hubo un hecho de robo agravado en Bellavista. O sea que estos delincuentes, cuando ellos notan la mayor presencia policial, vamos a decir que emigran en los distritos aledaños. Pero así como te dije, tenemos personal técnico, personal de criminalística trabajando en ese último hecho ocurrido. También personal de automotores. Y vamos a tratar de esclarecer el hecho y ir reforzando puntualmente en los lugares donde tenemos ese tipo de novedades. Así como hace un tiempo pasado fue el foco San Pedro del Paraná, hoy se centran los trabajos en las colonias unidas. Bueno, a raíz de esta solicitud también por parte de las intendencias municipales. Y bueno, allí se realizarán los próximos trabajos. Sí, así mismo. Es de acuerdo a las necesidades de cada distrito y de los hechos que van aconteciendo. Vamos a tener que ir reforzando para poder darle la tranquilidad a la ciudadanía. En cuanto a recursos humanos, móviles, ¿cómo se encuentran aquí desde la dirección? ¿Tienen todos los recursos necesarios para poder lograr los trabajos? Y vamos a decirle que sí, pero no obstante hay escasez de personal policial. Tenemos comisarías que hasta el momento siguen con dos personales nada más que están de turno. Pero es cuestión, así como te digo, de corinar, organizar, realizar las reuniones que en este caso fue fructífera de las distintas instituciones, ¿verdad? Porque no solamente de Policía Nacional. Tenernos en cuenta que también necesitamos el apoyo de la Fiscalía y del Poder Judicial, por eso de todas las cosas, para poder lograr que los aprendidos sean privados de su libertad en la penitenciaria, que es como corresponde, ¿verdad? Gracias. ¿Cuándo, Gusto? ¿Estamos a la hora? Bueno, las palabras justamente del oficial Carlos Wischhowski que nos comentaba sobre los trabajos que vienen realizando en las colonias referente a la cantidad de hechos delictivos que hubo y los trabajos que seguirán realizando, porque este fin de semana también fue foco de hechos de hurtos y de robos también allí en la zona. ¡Gracias!